La primera de las preguntas que hay que anotar esta mañana dice ¿Qué va a hacer el gobierno de España con Arabia Saudí? Hace cinco semanas, Pedro Sánchez dejó a su ministra de defensa a los pies de los caballos por haber anunciado ella la cancelación de la venta de armas, aquellas bombas de altísima precisión, se acuerda usted, ¿no? Es imposible que maten a un saludo inocente. Con el argumento del señor Sánchez de que la ministra había medido mal el impacto que una decisión como esa podía tener en las relaciones de país a país, relaciones comerciales y no solo comerciales, entre España y Arabia Saudí. Llegó a decir el presidente del gobierno en la entrevista con Ana Pastor en el objetivo de la Sexta que habían corrido peligro nuestras relaciones. Evidentemente el mensaje que se lanza a Arabia Saudí de que queremos paralizar este contrato trasladar una imagen de que a lo mejor el gobierno de España lo que está es en revisar toda la relación con este tercer país. Por tanto, el presidente del gobierno, en este caso yo, entro. Evidentemente la política es muy compleja. Yo prioricé una cosa, mantener las relaciones económicas y comerciales con Arabia Saudí y dos, sobre todo garantizar los puestos de trabajo a la Bahía de Cádiz. Y prioridad, mantener las relaciones comerciales y los puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz. Cinco semanas después, con la campaña electoral andaluza en marcha, ha sido Angela Merkel quien ha tomado la iniciativa europea, una vez más Alemania por delante, y suspende o anuncia la suspensión de la venta de armas de Alemania a la dictadura saudí por el escándalo Khashoggi. Tres gobiernos europeos han endurecido este fin de semana su posición respecto del asesinato, todavía no ha aclarado en sus últimos extremos, de este periodista. Asesinado en el consulado saudí en Estambul. Los tres gobiernos que han endurecido su posición son los tres gobiernos que más peso y más reflejos tienen en la Unión Europea. A ver, Alemania, Francia y el Reino Unido que todavía está dentro. Cabe pensar que tal como ocurrió la semana pasada, el gobierno español se va a limitar a hacer suya la posición que exprese la Unión Europea sin más afán de destacarse ni mayor interés en significarse en esta ocasión a la hora de exigir una investigación internacional o una justicia universal. El deseo del gobierno de Pedro Sánchez de tener voz propia en este asunto de Khashoggi es inversamente proporcional a las relaciones comerciales y a las relaciones de amistad entre las dos coronas que mantenemos con los saudíes. La historia del periodista Khashoggi, usted ya la conoce, hace un año abandonó su país coincidiendo con la proclamación de MBS Mohammed Bin Salman como heredero del trono y coincidiendo con la prohibición que fue decretada contra Khashoggi de escribir durante seis meses. Este príncipe heredero deseoso de ser visto en el exterior como modernizador y aperturista había sido objeto de las críticas de Khashoggi que era un periodista muy influyente identificado con el movimiento progresista en su país que consideraba a Bin Salman lo contrario de lo que éste pretendía o sea, una nueva amenaza para las libertades en el mundo árabe. Khashoggi se instaló en los Estados Unidos empezó a escribir en el Washington Post eso le dio un altavoz todavía mayor y eso convirtió su pugna con el régimen saudí en un asunto de gran interés para la prensa y para los políticos de Washington. Esa es una de las razones de que haya alcanzado tal dimensión este escándalo. Hace 20 días visitó el consulado saudí en Estambul para obtener los papeles que necesitaba para su divorcio y dentro de ese consulado se terminó su vida. El régimen de los Saud ha hecho ha hecho buena aquella máxima que dice esta es mi versión de los hechos si no te gusta me invento otra. Primero dijo que Khashoggi había abandonado el consulado sin más problemas, no sé de qué me habla. Después dijo que hombre, pudo haber una discusión con los funcionarios que igual se le fue de las manos. Más tarde, que quizá lo mataron delincuentes comunes violentos que nada tienen que ver con el reino saudí. Y ahora, que hubo personas que se excedieron en sus funciones y que van a ser castigadas por ello. Esta es, de ayer mismo, la última versión del ministro de Exteriores saudí. Las personas que hicieron esto se excedieron en su autoridad. Obviamente se cometió un tremendo error y lo que agravó el error fue el intento de encubrirlo. Eso fue inaceptable en cualquier gobierno. Estas cosas desafortunadamente suceden. Queremos asegurarnos de que los responsables sean castigados. Estas cosas desgraciadamente suceden. No querrá decir que hay más de un caso. Conclusión. Este cambio de versiones del gobierno saudí, que en efecto, Khashoggi fue víctima de delincuentes muy violentos que trabajan para el régimen saudí. Siete de las quince personas que participaron en la operación contra el periodista forman parte del círculo personal de MSB, el príncipe heredero, según la prensa turca. Si el régimen ha acabado admitiendo el asesinato es únicamente porque Turquía tiene grabaciones clandestinas del interior de ese consulado que recogen los últimos momentos del periodista. Hasta ayer lo que ha habido es una negociación entre gobiernos y en la trastienda entre Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí para decidir qué dice cada uno de los gobiernos en público sobre esta historia y cómo se gradúa la protesta diplomática. De pedir explicaciones como se hizo en un principio se ha pasado a exigir todos los hechos. Es Alemania quien ayer subió la apuesta suspendiendo la venta de armas. Cinco semanas después de que Pedro Sánchez, aquí en España, defendiera la necesidad de mantener esa venta por la existencia de inversiones muy altas de los saudíes en nuestro país. En concreto, los astilleros. Los contratos de las corbetas. Es verdad, Khashoggi no había sido asesinado. Cuando se produjo esa otra polémica en nuestro país. Pero aquella polémica el régimen saudí y la relación que mantiene con España o España con el régimen vuelve a cobrar actualidad ahora que asoma la cara más siniestra del príncipe heredero. ¿Qué va a hacer el gobierno de España? Si el argumento sigue siendo que la carga de trabajo para los astilleros de Cádiz es prioritaria y hay una campaña electoral en Andalucía como bien sabe Susana Díaz entonces lo más probable es que el gobierno de Sánchez no haga nada. De Kichi pues tampoco se espera claro el alcalde de Cádiz una arremetida contra el príncipe saudí a estas alturas o sea que perfil bajo también de Podemos Podemos que está en esta situación también paradójica Podemos está en campaña en Andalucía contra Susana Díaz adelante Andalucía es la marca Teresa Rodríguez a la vez que Podemos ejerce de escudero del partido socialista que es el mismo de Susana Díaz en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez rentabiliza Pablo Iglesias su papel de muñidor de acuerdos aunque sea a costa de complicarle un poquito la vida y el discurso a Teresa Rodríguez en Andalucía Este afán de Pablo Iglesias por aparecer como el hombre clave en la negociación política en nuestro país tampoco es nuevo a la memoria es frágil pero en su primera comparecencia después de obtener el acta de diputado en 2015 los 69 diputados que sacó Podemos de elecciones generales de diciembre anunció Pablo Iglesias primera comparecencia que él iba a abrir él una ronda de contactos con los grupos políticos para reformar la constitución y por mi parte voy a iniciar una ronda de contactos con todas las formaciones políticas con representación en el parlamento de nuestro país les plantearé la necesidad de una hoja de ruta de cambio constitucional que afronte una serie de cambios que ya se han producido en España era el tercer grupo de la cámara pero él iba a hacer una ronda de contactos para la reforma de la constitución claro de aquella ronda nunca más se supo Iglesias tuvo que resignarse a ser el portavoz del tercer grupo parlamentario a expensas de que le convocara para negociar algo Pedro Sánchez Pedro Sánchez en lugar de convocarle a él convocó a Albert Rivera nació el amor entre el PSOE y Ciudadanos ya sabemos todo lo que vino luego bueno ahora Pablo reverdece este papel anhelado por él de pivote sobre el que giran todas las operaciones políticas y por eso publicita lo mismo su visita a Junqueras en prisión que la llamada que ayer hizo a Puigdemont en Waterloo como gila está Puigdemont que se ponga que la reunión de esta tarde con Urcullu en Vitoria claro para no ser el embajador oficioso de Pedro Sánchez se las apaña muy bien para que parezca que lo es ayer explicó la portavoz del gobierno la señora Cela que el nombre del gobierno solo negocia el gobierno y que aunque aún no ha negociado con nadie ya está en condiciones de proclamar que los presupuestos saldrán aprobados esto de escuchar a la portavoz del gobierno pregonando como si fuera un hecho incontrovertible lo que ella sabe que no es más que una conjetura esto es lo que explica lo difícil que se está poniendo a fiarse de nada de lo que diga aquí alguien mal asunto cuando no hay manera de distinguir una rueda de prensa de Cela en la Moncloa como portavoz del gobierno de un mitin de Cela en San Sebastián como madrina del candidato socialista a la alcaldía ha de saber usted porque lo dijo ayer la ministra que el PSOE representa hoy lo mejor de este país representamos lo mejor del país lo mejor de lo mejor ¿sabe usted por qué? porque el PSOE es el único que respeta a la España autonómica a ver qué le parece representamos el respeto a la diversidad del Estado autonómico casi casi en solitario casi casi en solitario en realidad no consta ni que Ciudadanos ni que el PP quieran tumbar el modelo territorial que consagra la Constitución si acaso quien quiere tumbarlo son los partidos que apuestan por la autodeterminación que son los socios de la moción de censura del PSOE pero bueno la ministra como otros pues se ha abonado a la exageración a la hipérbole no hay manera ya de que recule de que modere su discurso exagera también cuando pretende que la oposición está atacando al gobierno de una manera nunca antes vista su manera de combatirnos pasa por el ataque personal frontal uno a uno de cada miembro del gobierno uno a uno y eso no es digno de una democracia no es digno de una democracia la exageración que piernas tan cortas gasta la exageración mire la oposición de ahora le busca las vueltas a los ministros exactamente igual que la oposición de antes se las buscaba a los que había antes uno a uno claro que sí persona a persona naturalmente que sí de guindo se acuerda usted por Lehman Brothers Ana Mato por las fiestas de payasos y con confeti en su casa José Manuel Soria por la sociedad offshore Cañete por sus empresas Rafael Catalá por sus injerencias uno a uno este victimismo un poquito pueril y bastante sobreactuado de la portavoz del gobierno solo pueden tomárselo en serio quienes no hayan vivido los últimos 30 años en España pobres ministros y ministras que la oposición y la prensa los escrutan sin piedad cada día y eso no es digno de una democracia